Tan merecido como trabajoso fue el triunfo de anoche de Uruguay, le ganó 1 a 0 a la selección de Perú y, como se dice habitualmente, costó un Perú. Para mí fue un gran triunfo de la selección uruguaya. El primer tiempo parejo mereció ganar. Al cabo de la primera mitad, ensayó un cambio con rendimiento realmente muy importante en el equipo uruguayo. ¿Cuál fue? El ingreso esta vez de Cristian Rodríguez. Los acontecimientos han demostrado que hoy los equipos locales no ganan con la facilidad que ganaban en otros tiempos. Vamos a pasar un invierno calentito en materia futbolística. Lo que pasa es que estamos primero, pero tenemos mucha gente cerca. Qué placer de ver la tabla de posiciones, ¿no? Qué lindo. Qué raro es que es ver una tabla de posiciones que lo tenga ahí arriba. Es casi una rareza. Tenemos la costumbre de pelear por llegar al repechaje. Es objetivo del toro. Igualmente estamos, hoy Uruguay está primero en la clasificatoria. Algo que nunca antes había sucedido a esta altura del certamen con este formato de disputa. Uruguay tenía que ganar, porque ganar lo llevaba a ser primero en el grupo, si perdía a Ecuador, y fue lo que aconteció. Lo lógico indicaría que Uruguay vaya directo al Mundial. Esto es muy largo, ¿no? Pero venimos muy bien. ¡Vamos, Uruguay! ¡Vamos, Uruguay, Uruguay! ¡Vamos, Uruguay, vamos! ¡Vamos, Uruguay! ¡Vamos, Uruguay! ¡Uruguay, Uruguay! ¿Cómo teníamos hoy? 3 a 1. Suárez y... Suárez y Cavani. ¡Cota, hoy Tricota! 3 a 0 mínimo. ¿Quién ha sido la boli? Uruguay. ¡No, es Suárez! Y aunque te parezca mentira, una victorina de cabeza. 3 a 0. Suárez. ¿Vogui? No, no juegas. No, no juegas. Cavani, Suárez. Suárez y Cavani de nuevo. Hoy 3, papá, hoy 3, 3. 2, 2 a 0. ¿Quién ha sido la boli? Suárez, que Suárez. ¡Suárez! ¿Cómo le ha sido la boli para esta noche? Espectacular. ¿Cuánto? 3 a 1. ¿Quién hace los goles? Forlán. Suárez y Cavani. Pero Forlán está más, ponemos a otro. Si juega Areva-Lorribo. Pues así. El Cacha. ¡Eh, sí! Ahí va. Me cero para adelante, hermano. ¿Qué es lo legal, especialmente, para ver el regreso de Luis? Sí, pues, ¿qué tal vez? ¿Cómo lo ven para hoy para esta noche? No, ganamos, hoy ganamos. Sí. Yo la veo más difícil. Ella dice siempre que es más difícil. ¿Qué tiene Perú? No sé, son carreras. Especialmente Perú del I. No, no, venimos de Buenos Aires, de Argentina. Buenos Aires, somos peruanos. ¿Cómo les va esta noche? Vamos a ver, porque somos los fílicos seis. No, no, no. ¿Para esta noche, entonces, lo hemos quitado? Esperemos que gane Perú, como sea un empate, ¿no? Y Suárez, sabemos que es difícil de marcar, pero ahí vamos, ahí vamos, vamos a ver qué pasa. ¿Dónde estás? Los Ángeles, California. ¿Y qué haces aquí? Soy peruiviano, pero, you know, I live in Los Ángeles. Y I came over to Lima to watch the sea, de Venezuela, Perú, que salió un poco decepcionado. Pero acá vengo para salir contento porque se dice que Perú va a ser un buen papel esta vez. Y creo que Perú tiene la ventaja de ganar por lo menos 1-0. ¿Y qué opinas de Luis Suárez, que hoy vuelve a jugar? Suárez, ojalá que no le muerde el cuello ni le saque la oreja a nadie, pero creo que Suárez va a ser un buen papel. ¿De dónde? De Francia. ¿Qué estás haciendo aquí? Para conseguir un partido. ¿Especialmente para eso? Sí, sí. ¿Y por qué? Porque me gusta mucho Suárez. ¿De verdad? Sí, para mí Suárez es el mejor jugador ahora en fútbol. Y bueno, obviamente que siento algo tan adentro mío, ¿no? Que obviamente me pone bien jugar el primer partido eliminatorio acá en mi casa, ¿no? Y obviamente vamos a ganar, ¿no? Porque Suárez es Suárez. Bueno, muchas gracias. Nos vemos vos. ¡Fuerza la careta de Suárez! ¡Vamos, que esta no muerde! ¿Cómo le fue esta noche? Sí, yo le veo un 2-0. 2 de Suárez, así me lleno de plata. ¿La camiseta especialmente con Suárez? Sí, obvio. Para el regreso. Obvio, por supuesto, el mejor. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene de especial, Luisito? Todo, la guerra de Charrúa, todo. ¡Vamos arriba, Uruguay! Suárez es un monstruo, un monstruo. Es lo máximo que tenemos. El goleador, no el cuento, es el pistolero. Pero es como persona, como todo. Es humilde, es guerrero, es uruguayo, tiene garra. ¿Dijer? No sé, pero yo no lo conozco. Pero Dijer es una buena persona, ¿sí qué? Eso es lo que come Suárez. Eso es lo que come Suárez, papá. Pero después llega con hambre y muerde. Pero muerde hace 3 goles, igual. A ver cómo las modelos hay que arreglarle la ropa. Hasta el perro le puse la camiseta. ¿Ah, sí? ¿Y qué te parece? La bandera también. Pinta. Uruguay, Uruguay. Es impresionante la agenda de Vázquez esta semana. Ayer estuvo en la inauguración del estadio de Peñarol. Hoy va a ir al estadio a ver a Uruguay contra Perú a las 20. Allí está el presidente de la República. Esperando un triunfo de la Celeste. Tenemos una enorme esperanza. ¿Gana Uruguay? Gana Uruguay. Es el presidente de la FIFA, Gianni Infantino. Está aquí en Montevideo. Va a presenciar el partido entre Uruguay y Perú. El estadio centenario. Es un monumento del fútbol mundial. Entrando en él, ¿qué siento? Una emoción muy grande. Ahora en la cancha se va a llevar a cabo un homenaje para Walter Ferreira. Y el aplauso de todo el estadio. De todo el plantel, del cuerpo técnico, de los jugadores. Un grandísimo reconocimiento de todo el estadio centenario. Vamos, vamos a todos. Y vamos a dedicar esta victoria con lo único a la mujer. ¿Eh? ¿Caraína? ¡Vamos! ¡Vamos! Cuando quiera. Se mueve, se mueve. Se juega, se juega. Uruguay, Perú. Tapa Sánchez. Va Céspedes. El pase. Llegó Guerrero. Otra vez el pato. Centro de Sánchez. La sacaron tras el rebote. Otra vez en el centro. Rebote. Le queda Coates. El Cebolla remate. Ganece. Corner de Sánchez. Coates. Viva Raúl Ruiz Díaz. El toque va para Cavani. Va el matador. Gol. Gol. La más hermosa del mundo. Terá celeste del alma. El matador Cavani. Subó el 30 con Uruguay. Un buen pase de Suárez. Y una aparición en diagonal. Por ese lado donde no había atacado Uruguay. Por ese lado donde había tratado de colocar a Cebolla Rodríguez. Que ya había tenido una en el área. En un segundo tiempo donde Uruguay había tenido el dominio. 93. Pistas atrás los señores. Ha ganado Uruguay. Sufriendo un poco en el final. Porque sufrir es patrimonio nuestro señores. Si no, no vale. Se sufrió como siempre. Pero gracias a la calculadora se la pasamos a otro. Somos conscientes que no hay favoritos. Y que estos partidos van a ser todos más que complicados. Y bueno, es una demostración de que Uruguay va. Va a sufrir hasta el final del eliminatorio. Me diste un gusto. Entraste con tus hijos a la cancha. Te sacaste fotos. Cantaron el himno. Te preguntaba a tu hija que estaban cantando. Papá, te decía en el momento. Escucharemos a continuación himno de Uruguay. ¿Qué está cantando? ¿Qué está cantando? ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo se ve el partido? Toda la gente, el estadio lleno, no faltaba nadie. Nosotros estamos muy agradecidos con la gente por el apoyo que nos ha demostrado siempre. En los momentos más difíciles la verdad que nos ha apoyado y bueno, la verdad que es lindo tener un estadio lleno, que vengan las familias, que vengan los niños. ¿Y cómo se vio desde dentro de la cancha el regreso de Luis después de tanto tiempo? Sí, Luis la verdad que es un jugador importantísimo para nosotros, ¿no? Que se siente, mismo para el grupo es muy positivo, pero no es solo Edo de Luis. Si bien ahora vino después la suspensión, mismo Ed y todos los compañeros, la verdad que tan uno tiene que cumplir suspensión o tan lesionado como pasó ahora con Godín, con Josema, y entran otros y responden. La verdad que eso está muy bueno y te llena de orgullo, ¿no? Era un partido duro, nosotros lo sabíamos, quizás como anteriormente habíamos ganado acá de local con dos o tres goles de diferencia, la gente esperaba algo parecido. Pero nosotros sabíamos que iba a ser un partido durísimo, Perú se está jugando las últimas chances para poder meterse en la pelea. Y vendió cara la derrota, tuvimos que sufrir y bueno, hay que ganar de local como sea, lo hicimos y estamos contentos por vernos ahí en la tal posición. Nos gusta irnos y que la gente esté así de contenta y bueno, ojalá que podamos seguir ahí arriba y bueno, pelear por estar en ese mundial que es lo que todos queremos. Es una anécdota, esto de ir primero, en una eliminatoria no hay títulos, se sabe cuáles son los equipos clasificados, a veces no se recuerda mucho el orden. Esto es para clasificar, ya es parte de la historia de la Copa de Rusia 2018. Eso de ir primero es un halago, pero nada decisivo, no nos dan otro punto por ir primero.